Esta imagen podría ser más normal de lo que usted cree durante esta época lluviosa, pero también a lo largo de todo el año. Esta serpiente venenosa fue retirada recientemente por el Cuerpo de Bomberos del Servicio Sanitario en una vivienda ubicada en Piedades Norte de San Ramón. Dicha situación provocó sorpresa en los inquilinos del hogar, sin embargo, es importante que usted tome en cuenta que esto también podría sucederle en cualquier momento, por lo que debe ser más cauteloso. Desafortunadamente pueden ingresar a la casa culebras venenosas como no venenosas, pero siempre es importante que la persona sea cuidadosa a la hora de agarrar sus objetos personales, a la hora de entrar a su cama, revisar debajo de la almohada, sacudir la cobija, tener ese cuidado, especialmente cuando viven cerca de ríos o montañas o lotes baldíos. Entre las principales recomendaciones están cerrar las puertas y ventanas, especialmente durante la noche. Si debe levantarse durante la madrugada, siempre encienda las luces para evitar accidentes con estos reptiles. Si ya observó a la serpiente, guárdela de día a distancia y no los manipule. De inmediato llame al 911 para la atención adecuada. Los reptiles siempre andan buscando cómo alimentarse. Hay culebras que pueden ingresar a nuestros hogares para buscar comida, ratas o algún otro tipo de insectos. Siempre hay que estar vigilante de las mismas, tratar de notar cualquier cosa que no sea normal en nuestro hogar. Si detectamos que hay alguna serpiente en nuestro hogar, pues hay que mantener la calma, llamar al 911 y solicitar la ayuda. Ellos normalmente van a despachar al cuerpo de bomberos para que los bomberos sean los que vayan al hogar a sacar al reptil. Procure siempre tener mayor cuidado en las habitaciones donde hay niños o adultos mayores.